Hola a todos, esto es TheGamingPad, yo soy Kino, y continuaremos con nuestra aventura épica en el juego llamado Nebralon. Muy bien, si se acuerdan, como les he dicho, si vieron el video pasado, sabrían que el zorrito lo asesinaron y se convirtió en este espíritu con traje, bueno, el niño con traje de zorrito. Y ahora ya no sé a dónde ir, porque ya no me acuerdo. Como que era por acá arriba. ¡No! ¡Ay, güey! Se quedó volando un segundo. Muy bien, a ver, niño zorrito. ¡Eh, tú a dónde vas, morra! Eso, 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 vente para acá. Ah, es para llevar. A ver, se aparece. A ver, zorrito, vente para acá. Ah, no. Algo me dice que no es para allá. Ahí, güey. Error. ¿Qué? ¿Es en serio que me... Regresaron desde aquí. Ah, tío. Como te digo, no es que sea tanto, pero está floja de volverlo a hacer. A ver, ven, bolita. A ver, tú, nuna. Párale. Vamos a que llegue este vato, se ponga bien. ¡Y ya la cagué! Me acostumbré de querer saltar a todos lados. Muy bien. Ahora tú, zorrito, vente para acá. Muy bien, tomemos eso de nuevo. Eh, ven para acá. Eh, para acá. Ahora, nuna. Salta en el aire. Muy bien. Ahora espérame a que se vaya este vato. Ah, espérate. Eh, zorrito, vente para acá. Vente, desmenso. Zorrito, vente para acá. No, no, tú no saltes. Nadie te dijo que salta. Ay, no, na. Bueno, independientemente, aún no estoy muy seguro de hacia qué dirección tengo que ir. Nada más falta que... Este vato pueda hacer que este... De acá se vaya para arriba. No. Digo, porque... No parece que yo pueda moverme para allá. No, esto no tomaba, esto no tomaba. Nada más falta que tenga yo que moverme de nuevo para acá. Bueno, pues, no pierdo una nación, eh. Porque por ahí fue el... Sí, creo que sí es para allá. Muy bien. Al menos desagarré el búho de allá. Y ahora que ya sé que es para allá. Solo arrastró este... Círculo mágico. De invocación. Invoco a la bestia. Saltamos de una vez. Ahora sí, tú, zorrito. Tú tráetelo para acá. Sí, si era para acá. Eh, pero tráetelo. Tengo que subir. Vente, vente. Ah. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Salta. Bien. Resultaba peligroso viajar. Por poco que fuera a la distancia. Pues tan solo se lograba discernir una capa turbulenta de nieve sin ti. Hmm. No. Me había saltado. ¿Y ahora? Ouch. Ah. Ahí, güey. Supongo que aquí va a haber una de estas esferas. ¿Eh? Esta épica aventura continuará si yo le doy esta cosa en un solo tiro. Orale. Entonces le divido al árbol. A ver, no, no. Ven para acá. El árbol. Ah. Bien, bien. Eh. No tengo nada de asparto. Ven para acá. ¿Qué? ¿Ya está todo? ¿Por qué me dices que puedo ir para allá? Ah. Porque eventualmente tendré que ir para allá. Ven para acá. Muy bien. Ahora no nada. Voy a dispararle aquí. O sea que le di movimiento total al árbol. Orale. Eh. Vente para acá. No te hagas asparto. Wow. Eso sí fue épico. Vamos a lo esperé. Pero creo que Nuna se me va a ahogar. Así que. Pobre del árbol. Hubiera sido épico eso. Vamos a formarlo en un ser caminante. A ver. Mira ese otro árbol también. De hecho creo que todos tienen vida. O. Bueno. Con vida me refiero a. A que puedo poseerlos. Ok. Nada más. Por si las dudas. Estuvo cerca. Ey. Súbete ahí. Ya vamos a. Eso fue raro. Tal vez. Si va a poder llegar a algún lugar. No lo sé. A ver. A ti no te afecta ya nada. ¿Qué puedo llevar arriba? Desde aquí abajo. O sea que son lianas. No. Entonces. A ver. Vente para acá. No hay nada. Para arrastrar. En serio. Vente para acá. ¿Por qué solo puede irle para arriba y para abajo? ¿Cuál es el punto de que se puede ir para arriba y para abajo? No puedo. Hacer que vaya. Lo suficientemente abajo. A ver. Voy a investigar un poco. Para saber por qué no puedo. Ah. 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 Ya entendí. Ya entendí. Esto me estorba. Está bien. 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 Está bien, güey. En serio. No. Tú sí necesitas bajar. Tendré que esperar hasta que vuelva a hacer la ventisca. Ratas. Espero que no me hayan regresado tanto. Bueno. No fue tanto. Hoy. Hoy será un capítulo especial. De media hora. Ya lo había olvidado. Así que. Veamos. Veamos ahora que el viento. Me ha ido tantito. Ahora tú me para acá. No estoy muy seguro si puedo llegar directamente así. Bien. Ahora tú aguanto de aquí. Bien. ¿De todo lo que llega? Bien. Ah. Es otro ser caminante. Muy bien. Cambiamos a hacer a Nuna. Eh. Eh. Espérate. ¿Qué pasó? Ay. Güey. Güey. ¿Qué está pasando? No puedo ver exactamente qué es lo que sucede. Una. Una. Ya valió madre. Oh. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero si este vato baja lo suficientemente rápido. No. No quiero morir. Viejo, viejo. Lo matame. No. Bueno. Me llevaron hasta... ¿Qué? Subí el árbol. Bien. Entonces tú. Vamos a deserte hacia arriba. Y nos ponemos un tantito para acá atrás. ¿Qué? Tenemos que caer. Oh. Cierto, cierto, cierto. Cierto. Tenemos que adelantar esta cosa. ¿Dónde está la rama? ¿Dónde está la rama? Bien. Bien, bien, bien. Bien. Tranquilos, tranquilos. Bien. Ya está. Ya está. Ya el árbol podemos dejarlo caer. Vamos a traer este para arriba. Bien. Para abajo de nuevo. Y subimos a este. ¿Puedo hacerlo tantito para acá? Ah. Y ahora... Se lo volvemos a bajar. Y con algo de suerte esta cosa nos va a romper. ¿Y ahora? Ah. ¡Ah! ¡Ay, pendejo! Ah. Ah, mira. ¿Qué no diría? Están dando me regresar. Ah, bien. Ah, sí le dolió. Mira. El mismo árbol de este rato me salvo. Ah, sí. Vamos a bajarlo. Pero que tan abajo puede llegar. Bien. Lo siento para que no una pueda faltar. Continuamos. Ah, bien. Aquí vamos a un punto de diablos. Esto solo quiere decir una cosa. Sí. Primero matas a mi zorrito. ¿Intentas robarme mi boleadora? Pues no. No, 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 no. Vamos a ver. Eh, pero... Tú sigue corriendo, tú sigue corriendo, Luna. Luna, tú sigue corriendo. No te pendejes, no te pendejes. ¿Pero dónde saca las cosas de fuego? ¿Tendrá maquia también o...? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. A ver, a ver, tú. Tú zorrito. Zorrito, date prisa, date prisa. No estoy seguro si tengo que... Vámonos, vámonos. Sí, güey. No voy a dejar que me atrape. Vámonos, 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 vámonos. Zorrito, ya sabes qué hacer. Bien, vámonos, Luna. Vámonos, vámonos. ¿Pero es persistente este vato? No sé si tengo que saltar o... Sí, tengo que saltar. Ya la... Ya. Por poquito ahí. Zorrito, zorrito. ¿A dónde? ¡Ah, diablos! O sea que tengo que moverlo. Muy bien, ya no puedo regresar. Pero supongo que puedo hacer esto. Ah, no. O sea, tengo que soportar... ...al estar aquí arriba. Ah, ah, ok, 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 ok. ¡Noooo! Ah, lo voy a ahogar, este vato. ¡Noooo! ¡Otra vez! Muy bien, Luna. Ay, güey, no, no, no. ¡Güey, qué pedo! ¿Ahogué? Bueno, de perdida ya está nada. Ah... Ah... ¡Oh! ¡Lo derrotamos! No, más falta que vaya a salir el oso. Chao, bien. Mata, hombre. Soy un asesino. Se acercó hasta esta ubicación y se percató de que por alguna extraña razón la ventisca parece originarse en una pequeña tundra Muy bien, vamos a continuar Aquí el que peligra ya nada más es una Digo Los dos enemigos principales fueron el hombre de las llamas y el oso Así que supongo que el oso va a volver a salir Porque solo escapamos de él No, no es que lo hayamos matado o algo así Es parte Bien, 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 bien Ay, güey, solté el botón más rápido Cuando no era De nuevo Muy bien Por poco pensé que no lo iba a lograr Y el viento volverá a soplar ahora Bien Yo continuaré Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Ahora, ¿sabes dónde tengo que llegar? Si el hombre Ay, güey ¿Qué se supone que es eso? Es un gigante de hielo o algo así ¿Qué rayos? Si es un gigante de hielo Pero qué está haciendo Para mover la mía ¿Él será la causa de las ventiscas? Si lo es Sí lo es ¿Qué pedo? Es como Shadow of the Colossus ¿Cómo va a llegar hasta ahí arriba? Así Y se ha ido a la zona de 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 la zona. ¿Vale? 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 Vale el zorrito... No sería nada sin el zorrito. Vivo arriba... Parece que por aquí no estamos. Eh... Ven para acá. Que caballo... A ver... Agárrate... Eh, Nuna... Agárrate... No te hagas pendeja. Bien. Zorrito... Vete para arriba. Ay, wey... Ahora sí fue mi culpa. Ahora sí fue la culpa. No fue la culpa de... Nuna. Sino la mía propia. ¿Y qué con eso? ¿No puedo pasar por ahí? Ah... Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Sube, sube, sube. Cuidado. Sube, sube, sube. Cuidado. Ahora sí. Vamos para arriba. Ay, no puede ser. ¿Qué fue lo que me detuvo? Nada más falta que este pequeñín... El zorro también pueda ser un obstáculo. De cierta manera. Eh, vente para arriba. Bien. A ver, algo por acá. Ah... Si es así, no encuentro nada. Ay, wey. Podría llegar. Ah... Me quedé flotando en el aire. Ok, eso sí fue realmente injusto. No era... ¿Por qué? ¿Por qué se trabó? No. Un gusto a todos. Que es la canción. Muy bien, admite que posiblemente la segunda vez fue mi problema. Digo, mi culpa. Ah, muy bien. Ahí sí la regué. ¿Cómo se supone que voy a...? ¿Cómo se supone...? Ahí no, no voy a alcanzar ni de pedo. A ver, Nuna. Tú puedes. Vamos a utilizar el viento a nuestro favor. De esta manera. Pero zorrito, vente para acá. Y se volvió a trabar. ¿Por qué pasa eso? Qué molesto. Así nunca voy a poder terminar. Ahora... Unos. Unos. Bueno. Yo ya tenemos la causa. No, no voy a saltar ahí. Unos. Ah... Ok. Volvió a pasar Pero esta vez no estaba el fan Bueno, el espíritu Ahí, quédate tú Ya la cagué No, 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 no Porque saltas directamente Hacia tu muerte A ver, espérate tú Tú espérate aquí Ahí estás bien Ya, huevo Que te costaba Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro, claro Muy bien, espero que te dejes No, tú no te muevas Tú tampoco No se pueden llevar bien Siendo espíritu y humano Yo espero esa ventisca No tengo palabras para decir Lo que acaba de ocurrir Ah, diablos Tú no te muevas, zorrito Tú aquí estás perfecto Tú aquí estás perfecto Así que Bien, ya subimos Nosotros aquí Entonces Hago a utilizar el viento A nuestro favor Porque yo pensé que podía sostenerme En esa Bueno, parece estructura Pero yo vi que no ¿Qué se supone que voy a hacer aquí? Ah Por un segundo Pensé que podía ir balanceando O sea que el zorrito Se va a tener que mover por acá Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No te caigas Eso es lo único molesto El movimiento de ambos personajes Hace que las cosas salgan mal a veces Eso Esa ¿Qué rayas? ¿Cómo se supone que esto va? Ah Ah, sí ¿Puedo lanzar la cosa desde aquí? Es que no estoy seguro si eso me va a molestar Ah, ya, 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 ya Sí va a molestar Pero no de la manera que creí Solo que si el zorrito se mueve por acá Estaría yo contento y feliz Bien Eh, tú Vete pa' acá No, 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 no Ay Oye, ¿qué pedo? Ay, ya me había asustado Bueno Espérate, tú Tú no te muevas Tú no te muevas, zorrito Tú no te vayas a mover Esperemos al viento Esperemos al viento Bien Ahora Tú ven hacia acá Bien Vengo el viento Esperaré tantito No creo que tarde mucho No Ahora sí Ven para arriba Un momento No No, no creo que No, si llegas Si llegas, ¿no? Tienes que llegar Por favor Bien Que me caigo Bien, ya llegué al punto de Oh Secuencia Oye, casi llegué a su brazo Bien Que se supone que lo voy a hacer Lo voy a quitar los brazos Lo voy a destruir Lo voy a matar Algo así No lo sé Pero bueno Eh Creo que aquí dejaré el video Así que espero que les haya gustado Ya ven que me descontrolo tantito Tantito No, en cierto Si me descontrolo Cuando Bueno, el juego no me deja avanzar De ciertas maneras Pero bueno Puedo decir que hasta cierto punto Fue mi culpa Creo Aunque Bueno Siempre saltaba en dirección al viento Pero Lo voy a hacerlo cuando no había viento Pero está bien Espero que les haya gustado Yo soy Kino Esto fue Never Alone Eh A través de The Gaming Pad Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!